...quintana y Pharmacity dentro de la Corte Suprema hoy en día, ¿no? Dos jueces se excusaron porque tenían abogados que eran de Pharmacity. Rosenkratz y el otro. Sobre si la provincia de Buenos Aires puede legislar o no sobre el derecho de propiedad. Exactamente. Es un poco complejo. Entonces, Pharmacity llega en queja a la provincia de Buenos Aires diciendo no me pueden decir qué hacer con una propiedad, no me pueden decir solo la puede explotar. Entonces, técnicamente lo que están discutiendo tiene algo que ver con el derecho de propiedad y el derecho de las provincias.